Si yo le pregunto a cada una de ustedes, todas tienen una historia, una historia muy importante de esfuerzo, de dedicación, de compromiso, de responsabilidad para sacar adelante a la familia. Porque ustedes como amas de casa están dispuestas a hacer todo lo que sea con tal de que su familia salga adelante. Y por eso nosotros queremos apoyar a lo más valioso que tienen las familias, que son las mujeres, las mamás, las amas de casa. Hoy estamos cumpliendo con las amas de casa, estamos cumpliendo con ustedes, estamos cumpliendo con más de cuatro mil mujeres que reciben hoy mismo el Salario Rosa por primera vez. Pero así como ustedes, hoy ya estamos ayudando a más de 337 mil mujeres en todo el Estado de México que reciben su Salario Rosa de manera permanente, que lo van a seguir recibiendo porque este apoyo no es para una sola vez. Este apoyo es permanente y que ustedes sepan que van a contar con él todo el tiempo. ¡Muchas felicidades! Estoy seguro que les va a servir muchísimo. Ahí vamos poco a poco, llegando cada vez a más casas, a más familias y vamos a seguir avanzando. Pero lo más importante es que primero les llegue a las familias que más lo necesitan y que sepan que siempre van a contar con nosotros. Gracias. Gracias.